... Largaron el gran premio selección de Potrancas Grupo 1 Copa Criadores Argentinos de Sangre Pura de Carrega Sobre distancia de 2000 metros Rápidamente trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista Número 1 dice Tolkien estirando pequeña ventaja Sobre el número 9 Pepper Pie que actuó por el lado exterior de la cancha A dos cuerpos y medio lo hace la competidora Número 3 Nonstop You muy cerca viene avanzando el 10 Casi For Sale A dos cuerpos y medio lo hace la número 4 Catch The Cocktail Están ya en la señal de marcatoria de los 1500 metros Ahí lucha la vanguardia por el lado interior de la pista La número 1 dice Tolkien en la delantera con la monta del Guintala Verano Cuarto y medio de ventaja sobre el 9 Pepper Pie Ahí por el lado exterior de la pista más abierta lo hace el 10 Casi For Sale Buscando los puestos de vanguardia Muy cerca quedó la número 3 Nonstop You A dos cuerpos y medio viene avanzando la número 5 Fit First A medio cuerpo de esta lo hace el 6 Very Entusiastic por el lado exterior de la pista Por dentro quedó la competidora número 4 Catch The Cocktail Muy cerca lo hace el 7 Canata están ya en la señal de marcatoria de los 900 metros La número 1 dice Tolkien se mantiene en la delantera con leve ventaja Sobre la número 9 Piper Pie que por el lado exterior de la pista busca la línea de la puntera A cuerpo y medio el 4 Catch The Cocktail va ganando terreno A medio cuerpo lo hace abierta la número 6 Very Entusiastic Muy cerca quedó la número 7 por el lado interior de la cancha Canata a medio cuerpo de esta el 5 Fit First Buscando los puestos de vanguardia abierta lo hace ahora el 8 Ines Chains Están ya en los últimos tramos del cobre van a ingresar en el tiro Derecho final lo están haciendo en este preciso instante La número 4 Catch The Cocktail en la delantera Estirando dos cuerpos y medio de ventaja Ahora sobre la competidora número 1 muy cerca queda el 6 Muy cerca lo hace la número 7 220 metros para el disco Y la número 4 Catch The Cocktail se mantiene en la delantera Con varios cuerpos de ventaja ahora sobre la competidora número 8 Ines Chains muy cerca lo hace el 1 Y si Tolkien 50 metros finales y la número 4 Catch The Cocktail Conducida por Eduardo Ortega Pavón se impone en el gran premio Selección de Potrancas Grupo 1 Copa Criadores Argentinos del Sangre Pura de Carrera Y cruzaron el disco Suscríbete al canal Acredime Disécritura Acredime ¡Gracias! ...de la escala internacional, Copa Criadores Argentinos del Sangre Pura de Carrera, con el triunfo de la número 4, Catch de Cocktail, Caballeriza San Isidoro, entrenador Enrique Martín Ferro, Jockey Eduardo Ortega Pavón. Es por esto que el señor administrador del Hipódromo de la Plata, el señor Gabriel Maidana, hace entrega de un presente al criador. Recibe el doctor César Valle. A continuación, el señor Presidente de la Comisión de Carreras, el doctor Héctor Silva, hace entrega de la copa al propietario. Recibe el señor Francisco Pereira Zorraquín. El señor Gerente General de Actividades Hípicas, el doctor Juan Carlos Reina, entrega la copa al entrenador. Recibe el señor Enrique Martín Ferro. El señor Secretario de la Comisión de Carreras, Roberto Gratti, entrega al jockey. Recibe Eduardo Ortega Pavón. Y también el señor Roberto Gratti, hace entrega de presente para el peón. Lo recibe en su nombre el señor Enrique Martín Ferro. Y a continuación, en representación de los criadores argentinos de sangre pura de carrera, el doctor Ricardo Soler, hace entrega de un presente al propietario. Recibe el señor Francisco Pereira Zorraquín. Señores, felicitaciones a los triunfadores. Los invitamos a posar para los reporteros gráficos y gracias por estar aquí. Marcador oficial, primera del cuatro, Catch the Cocktail. Segunda del ocho, Inexchange. Tercera del uno, Esi Talkin. Cuarta del seis, Very Entusiastic. Quinta del siete, Canata. La ganadora, Catch the Cocktail, fue querida de anhelar afirmamento, Stutt San Isidro. Entrenador, Eduardo Martín Ferro. Jockey, Eduardo Ortega Pavón. Carrera ganada por varios cuerpos que fueron nueve. Dividiendo de novena carrera por el cuatro, a ganador cinco con setenta. A segundo, dos con cincuenta. A tercero, dos con cincuenta. Por el ocho, a segundo, dieciséis con cuarenta. A tercero, seis con noventa y cinco. Por el uno, tercero, tres con sesenta y cinco. La exacta, cuatro, ocho, ciento cuarenta y ocho con veinte. Imperfecta, cuatro, ocho, ciento veinte. Apuesta triple, cuatro, doce, cuatro, trescientos cincuenta y uno con cuarenta. Cuatro, doce, ocho, trescientos treinta y siete con noventa.